El último fin de semana, un conflicto entre las comunidades campesinas cusqueñas de Yactu y Chigiguaní por la administración del ingreso a la montaña Siete Colores, provocó la muerte de un comunero y la detención de más de 10 personas. Esta disputa, que viene hace más de una década, está afectando severamente al turismo en Cusco, teniendo en cuenta que la montaña de Siete Colores, después de Machu Picchu, es uno de los lugares más visitados por miles de turistas cada día. Ante estos lamentables hechos, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo se pronunció. Hay un mandato jurídico, bueno, mencionar en Navias Corpus, donde legalmente este área está libre, en el cual no debería haber ningún impedimento. Además, pidió a las agencias de turismo priorizar la seguridad, tanto de turistas nacionales como extranjeros. Los operadores tienen que tener la responsabilidad de no exponer ellos mismos a sus guías, a sus movilidades. Hemos visto incluso carros Sprinter escapando de esas turbas. Por su parte, los operadores de servicios turísticos también alzaron su voz y contaron cómo este conflicto los afecta, incluso más que en la pandemia por el COVID-19. Los conflictos sociales van a tender a afectar mucho más que la pandemia. Los conflictos sociales ya es un tema completamente diferente, que hace que el turista esté pensando en otro destino, irse a otros países, ni siquiera dentro de Perú, sino fuera. Y esto es un daño económico a la economía peruana. Es muy lamentable para nosotros, ya que nuestros turistas ya reservados, que iban a llegar, por ejemplo, en el mes de septiembre, octubre, muy preocupados nos llaman y nos dicen que si vale la pena venir a Perú o van a hacer el cambio solo por ese tema, o sea, ese conflicto. Vale precisar que hace una semana hubo una mesa de diálogo entre las comunidades involucradas con representantes de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, los pobladores de Chiyihuahua abandonaron la sesión antes de que este terminara, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo.